Estuvimos con los estudiantes de intercambio aquí en el campus principal de Bogotá, dándoles la bienvenida a esta gran familia Poli. Acompáñenme a ver cómo vivimos esta gran experiencia. Hola, me llamo Jordán, soy francés, vivo en MES. Hola, soy Lluvia, soy de Tamaulipas, México. Hola a todos, me llamo George Cost y soy de Inglaterra. Hola, mi nombre es Andoeni, soy de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, yo soy Yoselina Bat, soy de Jalisco, México. Lo que me hace diferente a mí es que me gusta mucho la fotografía análoga, los libros de poesía y dibujar. Yo soy diferente porque soy una persona creativa, me gusta pintar y también soy una persona que le gusta mucho la aventura. Lo que me hace diferente es que soy alguien que... Me gusta descubrir cosas, me gusta descubrir países, me gusta viajar, me gusta el país de Colombia. Soy ambientalmente responsable. Aunque tenga miedo, lo intento. Ahora vamos a conocer a los estudiantes de intercambio de la sede de los colores en Medellín. Me llamo Anya y soy de Jamaica. Hola, me llamo Claire, soy francesa. Soy Jasmine Orozco y soy de Guadalajara, Jalisco, México. Mi nombre es Juan Carlos García, vengo de México. Hola, me llamo Lugán, tengo 21 años y soy francesa. Yo escogí el Politécnico Gran Colombiano para realizar mi intercambio académico por la calidad de las instalaciones, tanto como la calidad de los docentes. Soy en Colombia para descubrir la cultura y aprender la lengua. Y me gusta Poli. El Poli traspasa sus fronteras y se visibiliza cada vez más en el mundo, brindándole la oportunidad a miles de estudiantes. Mis expectativas en el Poli son grandes. Es de conocer a muchas personas, hacer nuevos amigos y, sobre todo, aprender nuevo conocimiento sobre mi carrera. Esto fue todo por hoy. Nos veremos en una próxima ocasión. Ahora soy diferente, soy Poli. 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 Politécnico Gran Colombiano